Colección SER 100 años de radio Han sido muchas las mujeres que se han encargado de hacernos llegar lo mejor de la música nacional e internacional desde que se crearon los 40 en 1966. Entre las pioneras hay un nombre destacado, el de Olimpia Torres. No se conserva ningún audio de su etapa en musicales, pero sí hemos podido rescatar una intervención suya en un teatro del aire de 1965. Era Magda en Dos Mujeres a las 9 de Juan Ignacio Luca de Tena. Olimpia se mantuvo en los 40 hasta bien entrados los 80. Una década más tarde, Yolanda Valencia se convirtió en una de las voces imprescindibles de la radio musical. Aquí la escuchamos en 1990 en su programa Estrella Fugada. En el nuevo siglo, las voces femeninas cada vez se fueron imponiendo más en el campo de los y las DJs. Entre todas ellas destacó Sira Fernández, a la que escuchamos en 2010 entrevistando a Amaral en Órbita Pop. Bueno, así es como suena en directo para Órbita Pop, el blues de la generación perdida. Están con nosotros Amaral a punto de marcharse a hacer las Américas. Estábamos hablando de este disco de la barrera del sonido. Ya en nuestros días es el momento de las Cristinas. Por las mañanas nos despertamos con Cristina Bosca en Andaya. Y las tardes son territorio de Cris Regatero. Y otra que tiene un disco, pero de oro, gracias a esta canción que es candidata a entrar en la lista, es ella, Aitana. Cien años de historia. Cien años de historias.